Cuando crees que todo pudiera peor Abre los ojos y notas que todo cambió Por más que le patiaron el observio Aprende cel a levantaros después de cada caída A no llorar cuando ella se despida A curarnos aquellas heridas Solo quiero que aprendas a no rendirte Aquí quiero que seas consciente De que todo lo hacen para joderte Pero tienes que levantarte Cada caída te hace más fuerte Y así tengas el poder para luchar contra él Yo te digo que no te rindas No cortes las riendas de la vida Porque puedes pecer todavía Te lo digo yo Que sufro día a día Y aquí sigo por mis pocos amigos No te rindas No te rindas Tú vales para más No vuelvas hacia atrás Por aquellos que te quieren castigar No hagas lo que quieren los demás Por este motivo esta canción escribo Muchos de mis amigos se han rendido Han caído y no se levantarán jamás Cuando crees que todo pudiera peor Abre los ojos Y todo se aclaró Sigue adelante sin ningún temor Porque todo lo malo ya se acabó Cuando crees que todo pudiera peor Abre los ojos Y ves que todo mejoró Solo si te esfuerzas Puedes cambiar De esto No te rindas Cúrate esas heridas Porque todo esto agafó Ahora todo ha cambiado Para mejor No te rindas Tú vales para más No vuelvas hacia atrás Por aquellos que te quieren castigar No hagas lo que quieren los demás No te rindas Tú vales para más No vuelvas hacia atrás Por aquellos que te quieren castigar No hagas lo que quieren los demás ¡Suscríbete al canal!